función igual a xmx más n y te viene aquí su gráfica es una recta m es la pendiente y corta el eje i en el punto 0 n un pone imagínate que yo cobro 3 euros por hora más 5 euros por venir y sentarte ahí es un ejemplo la puedo dibujar si x vale 0 y vale 5 por eso dice que corta en el punto 0 n cuando x vale 0 y vale el número que hay aquí y puedo seguir dibujándolo corre corre vale la pendiente 3 se ve bastante que tiene bien que es una pendiente grande y pasa por el punto 0 5 cuando aquí vale 0 se queda esto 0 y queda i que vale n vale seguro n es como la la que o sea se la pueden poner en otras compañeras como así como y cuesta la m que es la pendiente la de antes solo tenía pendiente y ahora le sumamos un número eso es muy típico para los problemas pues el primero es que yo hago de vos y los fines de semana y voy a ser triste por ahí pues yo por ahí nada más a la caza tú que pasa yo cobro 40 euros por ahí si vos no queréis espectáculos yo tengo que cobrar porque he perdido una hora en venir aquí yo cada hora de espectáculo pues la puedo cobrar 60 euros una cosa así poco es más los billetes que me metan en el tanga esa parte perdona de que reír no me veis haciendo triste no me veis no me veis no me veis no me veis